Vamos a hacer la investidura de los dos profesores y luego les haremos la entrega de los títulos correspondientes. Así que recibamos con un fuerte y cariñoso aplauso a los profesores Margarita Ordóñez Domingo y Gessly Eduardo Cetino Solórzano. Esta mañana el gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Educación gradúa la quinta cohorte del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente, PADEP, integrada por 3.913 maestros que fueron formados en profesorado en Educación Primaria Intercultural y profesorado en Educación Preprimaria Intercultural. Como parte de este programa, a la fecha suman 20.782 educadores que han concluido su preparación. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación y la Escuela de Formación de Profesorados de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde el año 2009, cuando inició el PADEP, se han graduado cinco cohortes, incluida esta promoción que hoy exitosamente egresa de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la fecha van 20.944 egresados que están dando un giro positivo a la educación en Guatemala. Cada uno de ellos, es decir, cada uno de ustedes, es un ejemplo de superación para sus hijos, para sus alumnos, pero también para sus compañeros de trabajo. Finalizar un círculo académico siempre es un motivo de orgullo y nosotros como gobierno nos sentimos orgullosos de ustedes. Ya no solo hay PADEP para Preprimaria, ya hay PADEP para Primaria y este año que pasó inauguramos el PADEP para Básico y ya tenemos la licenciatura en la educación Preprimaria y Primaria. Aquel programa que nació pequeño, ahora es un gran programa para la educación de nuestro país.